Y para presentarles la máxima variedad de deportes en nuestro programa, ahora mismo les contamos qué es una competencia para toda la familia en su versión rusa del siglo XXI. Perdón, según la escaleta tendríamos que presentar un deporte aéreo ahora, o sea, carrera de helicópteros. De eso estoy hablando. Este fin de semana fue a ver una nueva forma de diversión. Haley Family 2014, o la competición en helicópteros en la que pueden participar solo los equipos formados por los miembros de una familia. Todos aquí, incluso los más pequeños, ya están acostumbrados al ruido de las hélices. Pero por primera vez los niños, si no importa la edad, pueden actuar en lo que se llama la primera Supercopa Haley Family 2014. Mejor dicho, una competencia de helicópteros por equipos formados solo por familias. Dicen que estas competiciones han sido creadas para que las familias sepan dónde sus padres y sus esposos pasan su tiempo libre y para que compartan su pasión por los vuelos y el cielo. En parte es broma, porque cada miembro de los 10 equipos participantes ya se siente bastante seguro en la cabina de un helicóptero. Si alguien en la familia se engancha a la afición de volar en helicóptero, la vida de todos los familiares empieza a circular alrededor de este hobby. Es inevitable. Oleg y su hija Angelina trabajan en equipo por primera vez, pero dicen que no es nada difícil porque se entienden muy bien. Por lo tanto, en todos los ejercicios se sienten muy seguros. El programa comprende cuatro etapas. Los principales son el aterrizaje en la línea y el vuelo con exactitud. Es la base de las clases de pilotos. Ninguno de los participantes de la Copa tiene alcances deportivos a nivel profesional, pero todos ellos aseguran casi a coro que tienen otros logros más significativos. Gracias a esta competencia tenemos la sensación de que es un evento familiar. No importa de qué te ocupas. Puedes ir a cenar a un restaurante, pasear en un parque o puedes volar en un helicóptero. Es la manera de unirnos alrededor de una idea. En nuestro caso, esta idea es el helicóptero. A pesar de ser una idea más social que deportiva que se desarrolla con este tipo de torneos, vale recordar que el último Mundial de Helicópteros lo ha ganado por primera vez un piloto amateur, el ruso Alexander Zuperin, quien, por cierto, llegó hace unos años precisamente a este club para realizar, como muchos, su sueño infantil de manejar un helicóptero. Esta gente todavía no sabe a dónde le llevarán sus sueños, pero si se trata de un sueño común para toda la familia, mejor. Volando pasó el Deportes en Reportes del día de hoy. Eso quiere decir que estuvo entretenido, ¿no? Claro que sí. Esperemos que ustedes piensen lo mismo del otro lado de la pantalla. Muchas gracias por su compañía, como siempre. Y recuerden que si se quedaron con alguna duda, pueden volver a ver el programa en actualidad.rt.com o en nuestro canal de YouTube. Mientras tanto, nos despedimos hasta la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal. Chao, cuídense. Chao, pásenla bien. Chao, cuídense. 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 Gracias.